Esto es para especialistas con madera. Hola, soy Johnny y hoy construiremos un mueble organizador de juguetes. Para este proyecto utilizaremos triplex o también conocido como terciado mueblista de 18 milímetros. Ya utilizamos el servicio de corte y dimensionado de tiendas constructor para que cada una de las piezas nos quede a la medida correcta. Así que vamos a trabajarlo. Estos dos listones los ubicaremos uno en la parte posterior, otro en la parte frontal del mueble. Esto nos brindará mejor estructura y evitaremos poner un fondo. En el proceso de ensamblado iniciaremos por el montaje del zócalo. A continuación instalaremos los laterales. Y la base del zócalo. Con el sistema CREG o llamado agujero de bolsillo, instalaremos las piezas verticales internas del mueble. Seguido de esto, instalaremos los paños usando el mismo sistema de agujero de bolsillo. Para finalizar, lijaremos la superficie con lija de grano 150 hasta llegar a un grano 220. Y para la terminación, protegeremos el mueble aplicando laca base de agua que sella y protege a la perfección. Y es así como podemos crear un espacio totalmente organizado. Así que anímese a desarrollar este proyecto.